Encontré al Prestejuan Cuentan que el mítico Prestejuan, señor de las tres indias, era descendiente de los tres reyes magos. Supongo que por el parecido y por la imposibilidad de descender de los tres, algunos lo vinculan con el rey Melchor, que es el más parecido a él. Prestejuan era un poderoso rey cristiano y presbítero, que poseía un reino donde llovía el maná bíblico. Su país comenzaba allá donde se construyó la torre de Babel y terminaba en el lugar donde se pone el sol. Gozaba de todo tipo de riquezas, objetos preciosos, animales fantásticos campaban por sus dominios. Elefantes, dromedarios, panteras, rinocerontes, sagitarios, grifos, unicornios, gigantes, cíclopes, duendes e incluso la mismísima ave Fénix vivía por allí. En su reino no existía la pobreza, su pueblo no conocía la maldad y la esperanza de vida era de 500 años. Prestejuan poseía un espejo mágico donde podía ver todo lo que sucedía en cualquier parte del mundo. El reino tenía un cetro maravilloso que preservaba la salud de su dueño e incluso el santo Grial estaba en su poder. En la Edad Media, tras la desastrosa segunda cruzada, surge el mito. Varios reyes cristianos, incluido el papa Alejandro III y el emperador de Bizancio, reciben cartas de un gran señor, amo de tierras lejanas e inexploradas, que se hacía llamar Prestejuan. En las cartas personalizadas para cada destinatario, hablaba de su maravilloso y exótico país, en el que una fuente de agua dulce y olorosa preservaba la eterna juventud. Cuentan que un tal Federico con la barba roja, emperador del sacro imperio romano germánico, recibió incluso una embajada con extraordinarios e insólitos regalos. Tres piedras engastadas en un anillo que le hacía invisible y le permitía respirar debajo del agua. Y una túnica con la que podía atravesar el fuego sin quemarse. En base a estas cartas que copiaron y se hicieron virales por toda Europa, se organizaron expediciones en busca del fascinante reino, que abarcaba un vasto y rico territorio en las Indias Orientales, donde existen piedras milagrosas que devuelven la vista, e islas cuyo ejército surca los aires en dragones ensillados. Aunque muchos príncipes nigerianos siguen imitando estas cartas en nuestros días, enviando e-mails con promesas de fortuna para estafar incautos, creo que Carlos V fue el último emperador en recibir correspondencia del mítico preste. Unas cartas creadas para generar ilusiones, más bien ideadas para motivar a los cristianos en la lucha contra el infiel. Pero para aquel entonces, las Indias, al otro lado del Atlántico, más tarde conocidas por el continente americano, ya colmaban las ansias de aventura, apostolado y codicia de los modernos caballeros renacentistas, que no entraron al trapo, prefiriendo buscar su dorado grial en el Nuevo Mundo. Numerosas leyendas identificaban al preste Juan con San Juan Apóstol, también conocido como Juan Evangelista. Basándose en su propio Evangelio, asumen que Juan nunca murió y seguía vivo en la Edad Media. Juan 21, 22, 23. Jesús le dijo, Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Preste Juan podría haber sido un monarca de la Etiopía cristiana. Así lo creyeron los portugueses que en el siglo XV identificaron a Negus Negusti, el rey etíope, rey de reyes como el mítico preste Juan. Alves era el nombre de la ciudad donde reinaba preste Juan. En boca de Pedro, de Portugal, dicen de ella. Es la más populosa, la más rica y fortalecida que hay en aquella parte del mundo. Tiene de circunferencia más de doce lenguas. Su castillo tiene más de ciento cincuenta torreones bien fortificados. En cada uno de ellos hay más de mil hombres de guarnición, todos con barba larga, mostrando su luto en señal de haber perdido la tierra de promisión. La víspera del día de Santo Tomás pone en la mano del santo colocado en el altar mayor un sarmiento seco que reverdece al instante, echa hojas y tres vacilos de uvas. Es que no hay nada como la fe y la paciencia para mover montañas o encontrar lo que anheles, pues como dice el refrán, el que busca, haya. Yo misma, que no es que haya recibido una carta con regalos preciosos, pero casi, pues milagrosamente encontré al preste Juan en este místico cuadro del gran duque de Urbino, Federico de Montefeltro, y sacra conversaciones del retablo de Brera, comisionado por el propio duque para conmemorar el nacimiento de su hijo primogénito, Guido Baldo de Montefeltro, como señor renacentista, culto, inquieto, estudioso, Federico de Montefeltro poseía una esposa inteligente, instruida y bella, Batista Esforza, un suntuoso palacio en Urbino con un pequeño estudiolo, decorado exquisitamente, con preciosa marquetería, combinada con trampantojos que mezclan realidad y fantasía en su parte baja, y rodeado en la parte superior por 28 retratos pintados por Justo de Gante y Pedro Berruguete, que representan a sus héroes, humanistas, filósofos, grandes hombres, como Hipócrates, Dante, Aristóteles, Ptolomeo, San Agustín, Cicerón, Virgilio, Homero, Euclides, Pío II, o Sisto IV, que servían al duque de inspiración moral e intelectual. La Sagrada Conversación se desarrolla en un espacio que nos acoge y nos recuerda mucho a la Basílica de San Andrés en Mantua, Lombardía, donde se guarda la preciosísima sangre de Cristo, que Jesús derramó durante la pasión y el soldado longino llevó a Mantua. Cada año, el Viernes Santo, se suben desde la cripta dos vasos sagrados con la preciosa sangre por un agujero situado bajo la cúpula, y se pasean en Santa Procesión. Para ser del todo honestos, diré que la bóveda de San Andrés está, a su vez, inspirada en el Arco de Tito, un homenaje construido por su hermano el emperador Domiciano para conmemorar la conquista de Jerusalén y el triunfo sobre los judíos. Y este Arco de Tito ha sido el padre y modelo de los Arcos de Triunfo que todos conocemos en las principales ciudades del mundo. Piero de la Francesca hace alarde de su maestría en la composición y el color, aprovechando sus conocimientos geométricos y las posibilidades de la nueva pintura al óleo, que le permite realizar veladuras con colores transparentes. Enmarcados por un ábside en forma de exedra, recubierto de mármol polícromo, sobre ellos la encasetada bóveda de cañón con rosetones y una vieira como la que transportó a Venus en su nacimiento. Un huevo de avestruz, germen de vida y símbolo de la casa Montefeltro, pende de una cadena dorada, aludiendo a la milagrosa concepción de Jesús por el Espíritu Santo y al milagro del nacimiento de su único Hijo tras seis hijas. El colgante de coral que ostenta el niño simboliza la vida y la sangre de Cristo. Jesús, en una extraña postura, duerme sobre la Virgen entronizada, que sobre un pedestal, cubierto por una alfombra de Anatolia, es de mayor tamaño que el resto de los personajes. Por jerarquía, domina el cuadro que emerge de ella, pues su ojo izquierdo es el punto de fuga de la composición. Rezando con devoción, en el papel de Virgen, Batista esforza, que tristemente falleció unos meses después de dar a luz, en 1472. Los santos que la rodean son San Juan el Bautista, San Bernardino, San Jerónimo, protector de los humanistas, San Francisco, mostrando sus estigmas, San Pedro Mártir, con su herida mortal en la cabeza, y San Juan Evangelista, con su Evangelio en las manos, para que no nos quepa duda. Cuatro ángeles flanquean a la Virgen, engalanados con perlas y piedras preciosas. Es curioso que estos ángeles gasten zapatos, aunque vemos a todos los santos descalzos. Y también me llama la atención el asombroso parecido de este ángel, Conod Antonio de Montefeltro, el fallecido medio hermano de Federico, que era el heredero del ducado, y que asesinaron en la conjura de los serafines. Federico, arrodillado como signo de respeto y veneración, ha dejado el bastón de mando, sus guantes y antebrazos de hierro, que parecen estar adorando, y su yelmo, abollado en recuerdo, o tal vez, ofreciendo al niño dios, la grave herida que en un torneo le hizo perder un ojo y parte de su nariz. Su pulida armadura refleja, como un espejo, la claridad que entra por una ventana, principal fuente de luz del cuadro, y destaca una cruz iluminada. Y... milagro, San Juan Evangelista, que no debería estar, pues se sitúa a su espalda, se refleja perfectamente en su hombro. Pero... ¿Sabéis quién es? ¿Lo habéis adivinado? ¡El único! ¡Mágico, inimitable, incomparable, Preste Juan! Legendario Preste Juan, al que Federico de Montefeltro y Piero de la Francesca quisieron homenajear de esta manera. Es más, creo que es la primera vez en la historia del arte que se ha visto y comprendido esta imagen mágicamente reflejada del mítico y maravilloso preste Juan. ¡Más, Cuyos relatos sirvieron de inspiración a tantos y tantos cuentos populares recopilados por Hans Christian Andersen o los hermanos Grimm, que han hecho las delicias de cuantos los hemos disfrutado. Gracias, Preste Juan, tu reino de jauja vivirá siempre en nuestros corazones. Gracias por tantos sueños y gracias por haber hecho volar nuestra imaginación. Cuenta, cuenta.